Todo este amor todavía se vuelve a empezar No sé que lo correcto no puede pensar De todo lo que tenemos ya no queda Me estoy volviendo loco, no puedo olvidar Todo este amor todavía se vuelve a empezar No sé que lo correcto no puede pensar De todo lo que tenemos ya no queda Me estoy volviendo loco, no puedo olvidar Me mata la pena porque me acabo esto de tonto de tiempo Acabo de morir cuando te he encontrado ya no te he sufriendo Pensé en mí no tenía ni idea de lo que yo estaba perdiendo Ahora estoy perdiendo mi encuentro Lo falso te quiero que tú me dijiste ahora son veneno Y cada palabra que me prometiste me mata por dentro Y ahora te echo de menos, pero no estás aquí Te está bajo y sin frenos, pero no estás aquí Todo este amor todavía se vuelve a empezar No sé que lo correcto no puede pensar De todo lo que tenemos ya no queda Me estoy volviendo loco, no puedo olvidar Todo este amor todavía se vuelve a empezar No sé que lo correcto no puede pensar De todo lo que tenemos ya no queda Me estoy volviendo loco, no puedo olvidar Solo hay quienes quedan que me pomete a la venta cuando paga una fila Tuye, me conviertan con tu corazón Toma la toalla y mi dolor para que des Toma la toalla y mi dolor para que pese Toma la toalla y mi dolor para que pese Toma la toalla y mi dolor para que pese Todo esto muerto no se volverá a empezar No sé qué es lo correcto no para empezar De todo lo que teníamos ya no queda Me estoy volviendo loco no puedo mirar Todo esto muerto no se volverá a empezar No sé qué es lo correcto no para pensar De todo lo que teníamos ya no queda Me estoy volviendo loco no puedo mirar